qué onda cracks bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas amigos máquinas pinball esta vez venimos de visita a la máquina de 10 varotes con 1800 varos vamos a apostar por 70 papá y vámonos recio de una vez amigos esto es en corto empezamos con una 8 y una 16 pues vamos a ver qué sale amigos luego luego a ver si nos dan las banderitas chidas luego luego amigos ya sabes si eres nuevo del canal por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando suba nuevo vídeo ya que la neta te conviene porque aquí subimos de dos a tres vídeos diarios carnal la neta se pone bien chido esto bien chido cotorreo aquí amigos ya saben que su compadictos ahí anda pendiente de lo que mandan escribiendo los comentarios también lo mando a ir leyendo los amigos así que si tú también quieres contar alguna historia una anécdota carnal ahí escríbela y luego aquí los vídeos no se las cuentan los demás suscriptores y vamos a ver amigos se afleta el finche a la bestia el brasil amigos de perdida que te meto en méxico y la neta si se lo compro chinga tu madre perro 4 de descarado como tu papá y amigos en la de acá que haces allá hay datos que más no te vea amigo no está hambriada esta madre a ver a ver no mames y ya vamos a ver si arreglamos este finca alemania nada más en la 10 puta más venga como que si la quiere dejar bajar pero a veces no la cara vea hasta la 11 no está cabrón esta vida vámonos con otro jueguito más y ahora si 89 baby es tan bueno vamos a ver amigos un saludo a david israel ricardo pérez jesús pérez y maritza chileca un saludo a todos ellos amigos saludo de su compa adicto de todo corazón ya se la sabe así que venga vamos con algo más y inglaterra como que me está volteando a ver bonito amigo vale prendemos números ahí está la 11 quiere pintarse esto de números me parece amigos puro numerito a ver si es cierto cabrón siempre y cuando me favorezca no hay tanta bronca o ahí está la 10 y alargamos esta fila de números amigos es el 14 papá y si te la compro la neta es el 5 vamos por el 6 amigos si o que es nada más tu puro antojo ay ya ibas para allá ahora si ya te fuiste al 14 tengo que comprarlo a la 6 amigos bótala para allá o no más me deja uno del sur y amigos me dejó ahí calientito la neta dale 8 y 11 amigos vamos a darle vamos a darle en corto vamos con otro más luego se atoran mi amigo y va a valer madre la neta luego nos chinga los créditos venga que nos traen algo chido o algo de las pesadas amigos de las grandes y gordas nooo ese mendigo 13 paquetes regresas dale vamos por ese 9 amigos por el 9 digo no de perdida para ganarle un crédito más también con esos gringos pues el bonus ahí está por lo menos esos gringos amigos apuntaron aquí una vez dale vámonos con algo más amigos 1800 créditos así empezamos y ahí nos vamos a ir con mínimo unos 500 varones amigos ese va a ser el objetivo que nos estamos planteando nos acaba de dar la 1 y la 2 amigos uy 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 dale prende la chiquita encárgate de eso eso es todo chiquita uy tampoco si yo que chiquita uy dale se pueden presentar otras 2 banderonas ahí chidas amigos la 7 caramba vamos por ese 9 amigos o esa 10 prendemos las 2 uy ya estaba la 10 bonus pásate de lanza la neta número 10 amigos es la clave ahí está el 9 vamos por el Inglaterra amigos vamos a buscarla la 2 una vez corto amigos para alivianarnos con ese premio ahí luego luego no se viene hasta el mendigo 6 pasada de lanza venga 8 y 16 amigos así como empezamos nos las vuelve a dar vámonos en corto amigos en corto amigos esto tiene que salir chingón algo mamalón destruyendo máquinas amigos tenemos que darle su su mother como decía un compa ahí no uy ahí está el 1 papá vamos a ver si sale el Brasil caramba solamente hay una forma de bajarlas ahí está es esa de ese lado de allá amigos luego si la bota la chicha la 16 pero ese 6 está bien peladote casi no lo puedo bajar caramba oh mendigo 13 ya ni modo vamos por ese 6 amigos aseguramos Corea y todavía podemos ir por el otro Brasil está pelado amigos ese 6 está bien pelado uy ese 15 te hubieras caído papá venga ese 6 papá no déjala bajar ahí va chiquita uy está jugosa amigos venga venga Tomás se fue médigo 12 vamos por ese 2 y ese 8 todavía uy ya no quiso botar caramba venga no mames ahora si la manda hasta el médigo 15 no eso está cabrón la neta ni modo sale 8 y 14 ahora no las cambia por la 14 vamos a darle amigos vamos a ver que sale con esa se pasó de lanza la neta y luego como nos ayuda un chingo la palanca amigos que está re buena no mames la neta si ya está bien bien fea venga luce y ya la base igual 9 caramba sale el 10 ya ahora si ya nos los compuso lo demás yo me encargo carnalto ahora si me encargo de sacar el Inglaterra si o que eso yo me encargo vamos por ese 2 no por el 4 que nos las bote para allá caucho ya nos las había dado caramba con ese 3 se viene a meter para acabarnos de fregar ahí todos los pinches de juego vale es la 4 la clave amigos para prender las 2 pero está pelado está bien pelado que si vaya a querer entrar 2 14 uy ay iba para allá pero se volteó dale el 1 a huevo como de que no y bueno amigos solamente hasta aquí los despido nos vemos hasta el siguiente video se hace que se hace y y y y y